No dejabas de mirar, estabas llona, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al hambre en luz de seductor. Y me distes de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán, oh paloma, pobre tonto, ingenuo, charlatán, que fui paloma por querer ser Gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán, oh paloma, Gavilán, oh paloma. Gavilán, oh paloma. Gavilán, oh paloma. No te dure tú te ab ここ raro. Más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor, lenta mentes de solte entre mis brazos. Y dije, estate quieta, por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavirano, paloma Pobre tonto, ingenuo, charlatán Que fui paloma, por querer ser Gavirano Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavirano, paloma Pobre tonto, ingenuo, charlatán Que fui paloma, por querer ser Gavirano Amiga 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 Amiga